¡Suscríbete al canal! ¿Cómo voy tan lejos? O sea, ¿allí fui? O sea, entiendo que tengo que ir lejos, pero ¿cómo voy tan lejos? ¿Y los tanques de oxígeno? ¿Dónde los tengo? ¿Allí fui? No me acuerdo ¡Hostia! Es lo que aguanta el acelerador ese, ¿no? Bueno, literalmente aguanta el doble, creo ¿Qué hay aquí? Bueno, si es que hay algo Hay una pared ahí Ah, aquí ya vine, creo Aquí no había nada, loco Ah, que aprendí a hacer el tubo Pero chicos, una cosa Es que el tubo no me sale En las cosas que puedo craftear ¿Allí fui? El tubo no aparece en las cosas que puedo craftear ¿Está bugged? ¿O es que me lo desbloquean más tarde? ¿Cómo va la vaina? Allí ya fui Allí arriba también Bueno, ahora puedo llegar bastante más lejos Pero bastante, bastante más lejos Igual puedo tirarme para allá, ¿eh? Con un poco de tanques de oxígeno Igual consigo alguna base nueva Lo único que no entiendo es por qué de base en base No puedo mover las cosas Si no es... Ey, ¿y si voy por allá abajo a ver qué hay? Si no es yendo y viniendo, ¿sabes? Ey, vamos allá abajo a ver qué hay Espérate, ¿de dónde recuperar oxígeno? Recuperé más oxígeno Es que aquí no me sale eso de tubo, tío Herramientas Taladro, chatarrero, si se halla herramienta, escáner Volante, combustible, recursos Compuestos Objetos Estaciones ¿Veis? No sale nada de tubo ¿Aquí que había? Vale, esto lo dejo por aquí Taladro, este está nuevo Está bien, está bien Agarrador Vale, está todo perfecto Bueno, si sale, ya está un poco jodida, ¿eh? Voy a darme esto Y de aquí Me tengo que llevar algo Me podría llevar hasta haciendo oxígeno, ¿eh? Esto que sí, sin saber qué es Quiero ver qué hay allá abajo Igual no hay nada, ¿eh? Pero bueno, por explorar Igual no hay nada, tío A ver No tiene pinta que haya nada, ¿no? No, no tiene pinta que haya nada Vale Mil metros Puedo ir a ese mejor, ¿eh? Vamos a este mejor Que está a mil metros Ahí ya fui ¿Qué dónde estaban los ataúdes? Las distancias en este juego, tío Te tiras un rato, ¿eh? Bueno, yo sé que hay una moto ¿Vale? Porque lo vi en Strindale Es el capo Tienes una moto Para explorar Vas en la motito Haciendo combustible y tal Pero... ¿Cómo se hace? I have no idea, bros No la he desbloqueado todavía, ¿eh? Estoy al abrir ¿Verdad? Sí ¿Es esta la llave magnética? Estoy al abrir, ¿verdad? Vacío Ah Antes no me he dejado abrirlo De esa forma Espérate Vamos a esta estación primero Ah, bueno Aquí nunca he ido, ¿no? A esto A esta bola Podría ir ahí A ver qué hay Sí, un montón de estaciones Debería entrar esa bola Plateada Aquí hay algo Aquí hay algo, ¿eh? Neutralizar con el pollete ¿Vale? Escáner Plano de pasillo ¿Y mi escáner? No tengo escáner La madre que me parió La madre que me parió No tenía escáner, tío Vale, pues nada Ahí hay algo, ¿eh? No sé qué de pasillo No sé qué es ¿Se podrá construir una estación? Más allá de la... Igual se puede construir una estación En plan una base, ¿sabes? Con los tubos Con los pasillos Volante Ah, igual es el final del juego Te construyes una nave Y te piras Mira un cadáver aquí ¿Qué pasa, carajo? Vale Eh, ¿qué más hace falta Para el escáner? Me hará falta metal Seguramente Batería Buah, te entré para todo eso Vale, equipamiento Herramientas Escáner Metal, batería Plástico, bombilla Metal, batería Plástico, bombilla Metal Batería Bombilla Plástico Equipamiento Herramientas Aquí, escáner No me había dado cuenta Que me faltaba el escáner Fuck Vale, hay que ir a la bola plateada Esa, ¿eh? Es que ahí tiene que haber algo Seguro Look into your eyes De curiosidad Me encantaría descubrir Eh, la motito esa Que os digo O sea, el plano Para hacerla Es que puede ser la hostia Tener la moto, tío Y poder desplazarme Más rápido Por todas partes Y los símbolos interrogantes Posiblemente sean Cosas para escanear también Quizás sean Tecnologías, ¿eh? Vale, a ver Nuevo plano Pasillo ¿Ves? Plano de pasillo Esto es como lo del tubo Seguro que es como lo del tubo No me va a salir En la En el plano De herramientas Pero seguramente Me salga en otra parte Wow Milkeny Joder Está lejos Está bien lejos todo, ¿eh? ¿Hay minerales o algo? Refrigerante Que es para reducir El frío, ¿no? Detecto gel refrigerante Dice Eso es una nave, ¿eh? Eh, eh, eh Eso es una estación Ahí puedo entrar Mira Eso es una Eso es una Aquí se puede entrar, creo Imposible de romper Ah, pero aquí me estoy congelando No puedo ponerme a leer Todo, tío Enciende los motores Me congelo, ¿no? Vale, me piro No sé qué he hecho He encendido los motores Pero no sé para qué Corre, corre, corre Sal de aquí Sal de la congelación Que no ves nada No me descongelo, ¿eh? Vale, ahora ¿Qué he conseguido con eso? No sé qué he conseguido con eso, ¿eh? Es que me he perdido la conversación entera Porque no puedo leerla Tengo que estar pendiente De la congelación Tengo que estar pendiente De... De mi oxígeno O sea, tienes que estar pendiente De tantas cosas al mismo tiempo Que te pierdes todo, tío Mira, voy a poner aquí La estación Quisiera ser el mejor lugar Para hacer otro plató ¿Satelital explota? Solo queda uno Pero no encuentro ¿Lo ves? Avísame Vale ¿Dónde está esto, tío? A ver, yo entiendo Que ahí no puedo ir todavía, ¿no? Mil, mil No había gravedad Dentro de la nave esa Hostia, mira para allá Tengo que ir allí Chicos Pero antes voy a ir allí Y allí ¿A esto fui? Ah, ahí es donde estaba la pintura Sí Ahí sí fui Tengo oxígeno de sobra Tengo doscientos de oxígeno, tío Es que es bastante, ¿eh? Un par de minutos He cogido bastantes cosas, ¿eh? Podemos encontrar algo útil Eso, eso Quiero yo cosas útiles, por favor Mira Linterna mejorada Linternita mejorada Loco ¿Cuánto le queda al chatarrero? Le queda casi nada A mi chatarrero, ¿eh? Oh Sisayita Bueno, pues va a romperte también Dos sisayas me ha dado Vale, allí no he ido Y ahí tampoco Bueno, pues me las quedo Las sisayas Total Las guardaré Y punto Mira, vamos aquí Y luego vamos a casa Ah, la casa está súper lejos ¿Eh? No vamos a ir a casa Una esclusa Escanear Esclusa de aire Esclusa de aire De pasillo Vale Vale Son doscientos de oxígeno más Tengo dos tanques De doscientos de oxígeno Espero que sea suficiente Para poder Ir Volver A todos los sitios Que quiero Esclusa de aire Es que seguro Que más adelante Voy a poder construir Una base, tío Seguro Dios, que lejos está esto, tío Hay que explorarlo todo Porque, ¿ves? Hay tecnologías Hay planos y cosas Mira mi traje Qué guapo El oxígeno no es limitado Venga, cállate Sí que lo es Un momento que hay como Un interrogante Bueno, da igual A ver qué hay aquí Ahí hay un palé 200 Hay un palé ahí Que puedo romper ¿Hay algo aquí? Hostia Este es ahí no de pasano Hasta no se puede romper Metal refinado Comidita No sé cuánto Agua Agua Porque había otra agua Ahí está Ah, no hay nada aquí Mira comida ¿Este se puede romper? ¿Este se podrá romper? No No hay nada aquí, tío Mil metros Mil metros Mil quinientos metros Hay un montón De interrogantes Por aquí Me extrañé Creo que no hubiera nada ahí Estaban los Los baúles esos Pero esos no los voy a poder abrir Mira un mineral ahí creo O es luz Simplemente Vale Voy a por oxígeno Y sigo explorando Mil metros Mil trescientos metros Joder Está todo súper lejos Tío Que voy mucho más rápido Sí, pero Joder ¿Qué es eso verde? Qué guapo este sitio, tío Es un mineral nuevo Eso que está ahí Está como en llamas Vamos a lo verde eso Total Tengo un tanque de doscientos oxígeno todavía Es el núcleo de un asteroide Dios Hay como un sol ahí dentro ¿Sabes? Bueno, un núcleo Mil metros Ochocientos metros Mil metros Ahí hay algo O si se pudiera entrar ahí, tío Para reponer oxígeno sería increíble Ah, que te atacan Mira Es una torreta antiasteroides Vale, pues nada No sé qué tengo que hacer, chicos No sé dónde puedo conseguir Las cosas que me faltan Supongo que tendré que hacerme Más estaciones de oxígeno, ¿no? Y poder viajar más lejos Vale, voy directo allá para allá Me voy para casa Supongo que tendré que hacerme Más estaciones de oxígeno Es que estoy buscando A ver si encuentro la motito, tío Porque no sé cómo se hace De verdad No sé dónde está Es que eso sería la hostia Tener la motito esa Y ahí tampoco he podido conseguir nada En el frío ese Mira, hay más para allá Aquí entré, ¿no? Chicos, aquí entré, ¿verdad? No Esto no me suena Esto no me suena Esto no me suena a mí de nada, ¿eh? O sí Ah, sí Aquí cogí los planos de De algo, creo Hombre, me duele un poquito en el pecho Aquí, en el corazoncito Haber me dejado dos tanques de oxígeno Eh, ¿habrá algo aquí abajo? ¿Y allí? Ahí no puede saber nada Uh, ¿qué hay aquí? ¿Gente? Vamos a averiguarlo Hay bidones Son bidones Ah, las cintas gigantes Estas, es verdad Las cintas estas Que no sé para qué son Y aquí no sé Si habrá algo interesante O de valor O yo qué sé Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese pequeño dron? No lo recuerdo, eh Si me lo explicaron No lo recuerdo Buah, es que hay un montón de cosas ¿Esta es otra nave? ¿Qué había en ella? Ah, el volante, creo Vale, voy para casa De verdad que no sé Nada Voy a tener que hacerme eso Estaciones de oxígeno Yo creo que por lo menos dos Un hombre volante sin cabeza Pasó desde el club Y te envío las ordenadas Que salga muchos hombres gigantes Que podrían ayudarte ¿Qué es eso? Un hombre gigante sin cabeza Mira allí ¿What? Se supone que es allí, ¿no? Vale, entonces necesito Equipamiento ¿Eh? ¿Dónde? Ah, la linterna mejorada Dos baterías Uf, justito, eh Aunque la batería posiblemente Me haga falta para... Vale, no me hace falta Bueno, la bomba de oxígeno ¿Dónde era la bomba de oxígeno? Batería Ah, pero esta bomba de oxígeno es grande La pequeña también Tengo que hacer esto, tío En lugar de la linterna, eh ¿Qué pedía? Metal ¿Tengo metal? Mira combustible, tío Aluminio Aluminio Yes Vale, que puedo guardar Que puedo guardar esto Esto, esto También tengo un montón De cosas aquí Lo que más que guarda Voy a dar Esas hallas Que me sobran Ah, pero esta jodida Aquí no va a quedar Vito un chatarrero, eh Uno de metal Joder, gerir Uno de metal Me falta uno de metal Metal Metal, por favor Aquí Vale Vale Vale, pues tenemos la estación de oxígeno Agua, comida Vámonos 1.800 1.800 2.000 2.000 Puf Está todo súper lejos, tío Pero súper, súper lejos Igual debería hacer esto primero Igual tengo que hacer primero lo de la radiación Es que no lo sé, tío Supongo que es por dentro, ¿no? Por donde estaba la... Espérate Igual es por dentro Por donde estaban las cintas y todo eso Las cintas gigantes Espérate Vamos a volver por aquí Total, estamos al lado No pasa nada Buah, tío Se cuesta mucho la progresión de este juego Porque hay muchos momentos vacíos ¿Sabes? En los que entras, sales Entras, sales Entras, sales Y no consigues nada Voy a ir por ahí abajo, ¿vale? Hasta lo de la radiación esa A ver qué pide Igual haciendo eso Desbloqueo algo Vale, te recupero oxígeno Recupérate un poco Ah, vale Parece que conseguiste hacer que el motor anduviera Aunque es tan complicado el proceso de identificación Identificación de la persona fallecida Un poco Eso fue cuando activamos lo del motor ¿Os acordáis? Vale, yo supongo que es por aquí abajo, ¿no? Yo quiero creer que es por aquí abajo para llegar allí Porque está como dentro de la roca Y si no es por aquí Y si no es por aquí Y si no es por aquí, pues bueno Ya buscaremos Vale, por ahí no hay nada Por ahí abajo supongo que tampoco Veo ataúd con brazos, piernas y blaster volando Es probable ser alucinaciones Si ves uno Dale la espalda y mueve tus manos Para que vaya sangre al cerebro Y la alucinación se detenga Mira los cerebritos estos No sé qué son No sé si hay algo en los ataúdes ¿Qué tiene aquí? Un cuento estrella de miel Un cuento estrella de miel Un remedio excelente Cuando se lo aplica arde un poco Estimula y irrita la piel Y distrae al usuario de cualquier enfermedad o problema Ni nada ¿Y aquí? Lugar donde se extrañó el recolector Muñeco tambaleante Coño que feo es Nadie sabe a qué persona emblemática Hacía referencia a este juguete antes del desastre Pero ahora que podrás usarlo para asustar a los niños No sé por qué Pero me hace acordar un logo de televisión Que vi en la tierra ¿Cómo se extraía esto? Con el taladro era, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Esto es un hombre partido a la mitad Bien, me gusta ¿Qué hay aquí? Taza con forma de tiburón ¡Qué guapa! Estas tazas se venden en el delfinario central de la tierra Los tiburones llevan muchísimo tiempo extintos A causa de la increíble locura humana Pero continúan lastimando a cientos de personas todos los años Incluso tras adoptar la forma de peligrosas tazas ¡Qué chula, tío! Vale, mira, si era por aquí Y ahí hay una pequeña estación, ¿eh? Eh, aquí hay una pequeña estación Nice Y más cositas Se vienen cositas, gente ¿Eso es como una antena? Estoy trabajando en la estación autónoma Está haciendo oxígeno autónoma funcional Gracias Interesante Los tiburones de la tiburón son incluso menos complicados Que en los chiles de la tiburón Puedes conectar una estación de oxígeno aquí Si he entendido la broma correctamente Aquí poco conectores está haciendo oxígeno Está haciendo oxígeno montada remota Se necesita herramienta de reparación ¿Cómo la reparo? ¿Esto? Instalar No ¿Qué es la herramienta de reparación? No entiendo ¡Me ahogo! No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Qué herramienta de reparación? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es la herramienta de reparación? No comprendo, tío Comida Agua Platillo con frontal ¿Qué es esto? Ah Coño, había tanques de oxígeno aquí al lado Se necesita herramienta de reparación ¿Qué cojones es una herramienta de reparación, tío? ¿Esto qué es? Scanner 2 de 4 Y esto no sé qué es Equipamiento Herramientas Herramienta de reparación Se encuentra en... No se puede encontrar Se obtiene mediante creación ¿Pero yo puedo craftearme esto? ¿Yo puedo craftearme eso? ¿Desde cuándo? Aparentemente hubo un superviviente aquí, temporariamente Aquí hay un superviviente por un tiempo Por un tiempo Bueno, pues... XD, ¿sabes? He puesto el río al lado Con la explosión de la frontera He conseguido tomar medidas de tu cuerpo para ordenar un cofín Pero no fue de manera fácil, después de todo Me gustaría saber Estás en gran forma ¡Puede! 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 Una pequeña nave ¿Se puede entrar aquí? Estaba ensamblando algo aquí Examinar matafuegos Los matafuegos se usan como muy poca frecuencia en las naves espaciales O quemas algo y vuelas por los aires toda la nave oxigenada O no quemas nada Razón por la cual no necesitarías un matafuegos Sin embargo, esos casos suelen darse con bastante frecuencia Una fotografía del crucero Aparece que durante una de las paradas Alguien salió del crucero y tomó una fotografía desde bastante lejos Aquí había algo, ¿eh? Para mirar ¿Esto qué es? Aspiradora cohete ¡No me digas! A ver ¿Esta es la moto? ¡Oh! No te creo No te creo Tenemos la moto Durabilidad 32 de 100 Combustible 18 de 100 Durabilidad 4 Ah, no, durabilidad 4 La hemos encontrado La hemos encontrado, chicos Tenemos motito Esto es lo que yo quería La puñetera moto, tío Qué guapo Mira cómo se va desinflando Vamos a ver esto, anda Estoy feliz Estoy feliz con mi moto A ver qué hay aquí Ah, mira Oxígeno Generador Tío, es que no puedo Tío, es que te lo juro No puedo hacerte caso No puedo hacerte caso Mientras tengo mil cosas que hacer De verdad, ¿eh? No puedo hacerle caso Todas las familias tienen un juego de té en casa De todas formas me preguntó ¿Por qué tuvieron que traerlo al crucero? No puedo hacerle caso Mientras estoy haciendo mil cosas Tom Raider Son los niños mayores de 12 años Pueden jugar a Tom Raider Este juego es para hombres positivos Reales que no utilizan desodorantes estúpidos Un juego de culto Con un personaje de culto Hilarion Kroftovich Es de culto entre los masculinistas, claro El juego ha recibido muchos premios Y reseñas favorables Por sus aportes a la cultura Su promoción de la bondad Por un soborno Y por algo más que no está relacionado Con su espantosa mecánica de juego ¿Esto qué es? Plano de dispensador Inductor Dispensador Encuentra la forma de entrar al módulo Si sabiera tu ubicación exacta Podría ayudar de alguna manera Ahí no puedo entrar, ¿no? Si sabiera Grande ¿Qué hay aquí? Pase de ingeniero Víctor Reparante Un pase universal Con una banda magnética Y un agujero por una cinta Es imposible falsificar O decrear en el procesador Solo lo utilizan Los empleados del crucero El pase se desmanetiza Luego de un tiempo Y necesitarás utilizar Tu contraseña personal Para reactivarlo Sin la contraseña El pase universal Es una basura universal Con una banda magnética Y un agujero por una cinta Confía, soy ingeniero Man Vale, pues aquí no puedo hacer nada ¿No? Dios, todo lo que he cogido Oxígeno Generador Un simple generador Para producir electricidad Es lo suficientemente poderoso Como para usarlo en la estación O en un vehículo Y lo suficientemente voluminoso Para no llevarlo a todas partes Sin embargo La linterna duraría mucho más tiempo Encendida Si se la conectara A un generador como este Me tengo que hacer la La pieza Ay Espérate Vamos a dejarla ya por aquí chicos Que llevo ya media hora Tengo que hacerme La pieza de reparación esa Porque seguramente Me haga falta también Más adelante En fin Por fin Hemos encontrado la motito Gracias Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chao Chau Chau